Hola, yo soy TechTatto, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que actualmente tenemos. Se trata de liberación de los equipos LG. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un LG H343. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar un pedido por si llega a interesar este servicio. Este servicio aplica para la mayoría de los equipos LG alrededor del mundo. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía, el modelo. Equipos de lista negra solamente funcionará para usar fuera del país. Uno a cinco días es el tiempo de proceso si contamos con un servicio express. Este servicio permite usar cualquier compañía alrededor del mundo y ha finalizado su liberación. Si llega a interesar este servicio, visita mi página, techtatto.com. Ahí se puede pedir, pagar, ya realizados o pedidos, cuestión de esperar las instrucciones de nuestra parte dentro del tiempo de proceso. Ahora, si su equipo son de MetroPCS o T-Mobile y tiene el device unlocker preinstalado, si contamos con el servicio para liberar esos modelos también es algo distinto. Recomiendo checar mi página de web o mi canal de YouTube sobre cómo pedir y liberar esos modelos. Conseguimos el email marcando asterisco gato 06 gato. Anota los dígitos, ingresalos en la parte de mi página donde se recibe y se inicia la liberación de su equipo. Ahora, tenemos una gran variedad de servicios, desbloqueos, liberaciones, reparaciones disponibles. Si llegas a este video con algún tipo de problema o buscas algún tipo de liberación para su equipo, estoy muy, muy, muy confiado que podamos ayudar con el servicio que necesita. Recuerda, tres datos, el email, la compañía del modelo. Si el equipo está en lista negra, solamente funcionará fuera del país. Ya finalizado, nosotros le enviamos las indicaciones para este equipo. Es cuestión de ingresar la tarjeta sin diferente y ingresar el código de desbloqueo mencionado. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, tenemos un muy, muy buen historial en mi página de Facebook donde he ayudado, asistido, reparado. Una infinidad de marcas, modelos alrededor del mundo. Tenga la confianza que podemos asistir con el servicio que necesita. Al momento aceptamos PayPal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, depósitos de Estados Unidos, México, Zoom. Somos muy, muy flexibles en cuestiones de modos de pago. Ahora, si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda a encontrar el servicio correcto, manda un mensaje, con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTapo, el rey de desbloqueo. Hasta luego.